Y el chileno, y el chileo, y el chileno. Ahí va y toma, Margarito grande. Como ven que soy, como recuerdo que soy, me soy apagando. Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy en reino y santo No me diga, no me diga, no me diga, no sigas llorando Déjate llorar, déjate llorar, no estés suspirando Como hombre que estoy, como hombre que estoy, te estoy apagando Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy en reino y santo No me diga, 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 no me diga Adiós amor Adiós amor Aunque yo me voy, no te dejaré, no sigas llorando Adiós amor Y el único misterio, tu corazón misterio Adiós amor Adiós amor ¡Vamos a bailar! 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 Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar. Llegando al chimpancito que es la negra capital. Siempre traigo en el alma. Ese bonito lugar. Siempre traigo en el alma, tengo yo que cantarla. Con yuca de cantarla. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y echa el colito, el único bisteco. Y corazón, bisteco, pero no. Oído más, oído más. ¡Gracias! 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 La choza abandonada, corazón disteco, y el único que existe, hombros, como dice que dijo, marcarle, agarren la peluza de ustedes, se apriete la mija, como dice que dice, se va a ir a bailar, hombre con hombre, mujer con mujer, aquí donde la parecijero, ¡Hombros! 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 Hay bandajeros que están bailando, salen, no salen de su parejita, seguimos bailando, la choza abandonada, sí, primo, como dice que dice, para la familia, Aparicio, ahí va mi primo, hombre, mi familia, con mucho cariño, salen, compadre, ahí va la familia de San Juan, salen, primo, hecha de regalanzas, ¿y cómo dice que dice? Y échale, único bistecco, un choy, ¡Sabor, sabor! ¡Ay, ay, ay! Deje mi chulo ser abandonada, por una ingrata que se me fue, deje mi chulo ser abandonada, por una ingrata que se me fue, seguí sus pasos, seguí sus bullos, que no lo pude, porque se fue, seguí sus pasos, seguí sus bullos, que no lo pude, porque se fue, VEDIAS Q. VEDIAS mówiąc gravios Bonitas, bonitas, palomas, tenés que ser Tiene mi calabarón seco Ay, lo siento para la venta Que te dejan semellar Baila chilena, baila manzón Baila la polga y dame el sol Baila chilena, baila manzón Baila la polga y dame el sol Como la extraño, como la lloro Porque no estaba bailando conmigo Como la extraño, como la lloro Porque no estaba bailando conmigo Es dichosa amatonada por la gata que se me fue Deje mi choza amatonada por la gata que se me fue Seguí sus vasos, seguí sus huella Pero no pude porque se fue Seguí sus vasos, seguí sus huella Pero no pude porque se fue Y así suena corazón y seco Puro sabor Y se la pasa tanto Ay, 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 ay Recomando el aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Hombre Ahí va mi pivo Álvaro Hombre Que no está con nosotros Pero él está en los Estados Unidos Con mucho cariño Fuentes abrazos Saludos